¡Vamos! 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 ¡Buen disparo! ¡Enemigo caído! ¡Ya son nuestros! ¡Vamos! 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 ¡Están acabados! ¡Busquemos otro objetivo! ¡Una de nuestras suspensiones está dañada! ¡Una de nuestras suspensiones está dañada! ¡Ellos son nuestros! ¡Estamos inmovilizados! ¡Hemos dañado su blindaje! ¡Hemos perdido una suspensión! ¡Estamos inmovilizados! ¡Suspensión lista! ¡Han matado al conductor! ¡Ocuparemos su puesto, pero no garantizamos nada! ¡Salid del tanque! ¡Este vehículo está acabado! ¡No! ¡Señor! ¡ 끝!